¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador, su canal favorito de soporte técnico informático. Les cuento lo siguiente. Bueno, lo que voy a hacer es darles una instrucción con la finalidad de precautelar más el tema del mantenimiento que hacemos con nuestros clientes y de cuidar el mantenimiento que hacemos con nuestros clientes. Recordemos que ellos nos pagan por cumplir una tarea, una actividad, el mantenimiento de los equipos. ¿Y qué es el mantenimiento? Hacer una revisión general del funcionamiento del equipo, los periféricos, los elementos que tiene el equipo y no solamente eso, sino también limpiarlo. Podemos mostrar acá, no sé si nos ayuda la cámara, gracias. No solamente es revisar que funcione, sino hay que evaluar cómo está su estado, su condición, pero al hacerlo, hay que hacerlo como técnicos, de manera correcta, de manera adecuada. ¿Y por qué les digo así? Especialmente para los empíricos, que no está mal, no está mal, pero por algo hacemos materiales como estos muchos de los canales y es la finalidad de que puedan instruirse y aprender correctamente. Les explico el caso de esta máquina con la intención de que ustedes no cometan el mismo error, corrijan y mejoren su soporte. Y ojalá el bicho que hizo el mantenimiento de esta máquina se corrija. ¿Qué hicieron a esta máquina? Abrimos el equipo y encontré que le han roto en esta sección. Le han roto esta base que sujeta la bisagra, como la que está acá. Aquí podemos ver que hay una rodela de cobre que está apoyada en una base plástica. Pues de aquí le han roto. Bueno, primer punto en contra. Segundo, mi cliente me dice que la máquina le suena muchísimo, le hace mucho ruido. Cuando revisamos, encontramos lo siguiente. Bueno, ya saqué el M.2 para poder tener acceso al resto de cosas y ver si realmente estaba hecho mantenimiento. Verán. Esto estaba puesto así encima y solo pegado con cinta. Le habían puesto las cintas así y solo habían dejado así. Como ven, de igual manera, el ventilador de acá le habían puesto encima, le habían pegado sin tornillo y solamente así. ¿Qué pasa? La máquina cuando llega a necesitar refrigeración alta, mueve los ventiladores más rápido o a más revoluciones. Y más revoluciones implica vibraciones. ¿Cómo? El bicho que hizo esto no remachó correctamente, ni siquiera lo remachó, solamente puso encima porque están íntegros los remaches. Están íntegros, no están dañados ni nada, están íntegros. No volvió a remachar. Como el bicho que hizo esto solamente los puso encima, puso cinta y así la entregó, ¿cómo es posible que haya hecho ese tipo de situación? Y por esa causa, pues los ventiladores cuando empiezan a girar más, esto empieza a vibrar, empieza a vibrar contra la carcasa, contra la carcasa del ventilador. Más o menos como cuando te subes al carro, el carro acelera y empieza acelerar a toda y empiezas a escuchar que le suenan todas las latas. ¿No cierto? Ya, lo mismo es acá. Vamos a ver. Ya estamos revisando, vemos que los remaches están bien. El bicho que hizo esto, pues sí, le ha limpiado los ventiladores, pero cometió el gran error de dejarlos encima y solo pegados con cinta, pues eso provocó que los ventiladores cuando giran muy rápido, esto empieza a sonar como una carcacha vieja. Ahora, abrimos el sistema de refrigeración. ¡Wow! El mantenimiento que ha hecho ese bicho. Miren, pasta térmica chiclosa. Parece que hubiera quedado restos de un catagún ahí. Miren, no le cambiaron la pasta térmica. La pasta térmica está durísima, la pasta térmica está re dura y el pad térmico, los pad térmicos de todas estas áreas está en muy malas condiciones. Si un cliente te paga para que le hagas mantenimiento a su equipo, hazle mantenimiento a su equipo. No es quitarle las tapitas a los ventiladores y pasarle la brocha y cobrarle 20 dólares. Eso no es así. ¿De acuerdo? Si vas a hacer el mantenimiento, mantenimiento a todo el sistema de refrigeración, limpiar los filtros, lubricar ventiladores, limpiar ventiladores, limpiar todos los tubos de cobre. De ser posible sacar los ventiladores y limpiarlos por aparte. Cambiar los pads térmicos, cambiar la pasta térmica, limpiar el resto de componentes y verificar que todo funcione. Eso es un mantenimiento. Eso es un mantenimiento físico de un equipo, el mantenimiento preventivo de un equipo. No esta cochinada simplista de quitarle las tapas, limpiar y ahí quedó lo demás. Si no, como dicen acá, si no tienen las para hacer el mantenimiento, le tienen miedo a hacer el mantenimiento a un equipo gamer. Desde el principio díganle al cliente, ¿sabes qué? Yo no sé hacerlo. No puedo hacerlo. Te recomiendo que vayas a otro lugar. O déjale y voy a pedir que venga un técnico a que la haga. Pero si eso sí es que tú no puedes, es que tienes miedo a hacer. Esto no es nada del otro mundo, es una cosa muy sencilla. Pero si tienen miedo de hacer el mantenimiento a algo tan sencillo como esto, dependan de colegas que les brinden el apoyo y puedan resolver el mantenimiento de manera correcta y no de manera mediocre como le hicieron a este computador. Hay que reparar esta cosa, hay que reorganizar el resto de elementos, conectar todo como debería estar, poner el sistema de refrigeración con sus nuevos pads térmicos. Bueno, aquí ya tenemos el pad térmico nuevo que le vamos a cambiar a todo. La pasta térmica igual hay que cambiarla. Vamos a limpiar los ventiladores. Ustedes ya han visto el mantenimiento de este equipo. Tengo en mi canal un video de este modelo. Pueden revisarlo, es un ASUS. Y por favor, hagan los mantenimientos técnicamente. No importa si son empíricos. Si se preparan, estudian y capacitan constantemente en los mantenimientos, da igual que sean o no empíricos, estudiados, licenciados, ingenieros en sistemas, masterados, lo que sea. Da igual. Háganlo bien. Terminen el proceso correctamente y si no pueden, no lo hagan. Manden esos clientes donde los atiendan como debe ser y no así, de esta forma. Hecho chicos. Así que, sin más que decirles, mis queridos amigos, siempre cuiden eso. Recuerden que los equipos de este tipo, todos los computadores en sí son herramientas de trabajo de nuestros clientes. Aunque las utilicen para andar viendo solo videos. Son herramientas de trabajo de nuestros clientes. Y nuestros clientes nos pagan por hacerles el mantenimiento. ¿De acuerdo? Y si hacemos el mantenimiento es completo. No medias. No mediocremente. No así como lo hicieron acá. Y procuren colocar todas las piezas correctamente. Si no tienes ni las herramientas técnicas, ni los conocimientos y todo lo haces así porque sí, dedícate a otra cosa mejor. Y deja que técnicos se encarguen de hacer la actividad del mantenimiento de forma correcta. Este tipo de cosas, yo he visto muchos trabajos de así mal hechos. Trabajos pésimos. Que han provocado cortos en las placas. He visto que técnicos que no tienen ni idea. Bueno, usuarios que la montan de técnicos y no tienen ni idea de cómo hacer este tipo de mantenimientos. Se arriesgan a abrir las máquinas caras. Hemos visto diodos rotos, mosfets rotos. Hemos visto cristales rotos, conectores rotos. Hemos visto líneas de circuitos en corto, procesadores en corto. ¿Todo por qué? Porque cogen, sacan como sea y medio, medio y así. Y si funciona bien y si no. No está bien eso. No está bien. ¿De acuerdo chicos? Sin más que decirles, porque ya me están torciendo la cara los que están grabando. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Siendo bien sin mirar aquí.